Hay algunos que bajan del monte como pavos reales, tú ven el monte Y de, varón y de dónde viene, del monte Y transmite, aquí estoy en el monte, conétense Aquí estoy desde el monte, transmitiendo Pero a quién rayo le importa eso que usted esté en el monte Cuidado, cuidado No, yo pensaba que usted me iba a ayudar a predicar Atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme Atiéndeme Vuelvo y repito, no estoy en contra de los montes Pero tengo que alinearte por la palabra Jesús dice cuando entre a tu habitación cerrada la puerta Ora en secreto Se supone que si usted se va a un monte a orar Es para estar a sola y en secreto No para publicar Estoy desde aquí del monte Estoy en tres días de ayuno Tres días Y este es el primero, conétense Conétense Predícalo Yo creo que te iría mejor haciéndolo en secreto Que nadie se dé cuenta que tú estabas en el monte Que nadie sepa que tú te metiste tres días de ayuno Porque el Señor dice cuando ayunes Unge tu rostro Límpiate que nadie se dé cuenta Que tú estás ayunando Eso es lo que me enseña la Biblia Sí, estoy en tres días Este es el primero Estoy orando Estoy clamando Estoy ayunando Estoy Yo, yo, yo Aleluya Amado Te está faltando sabiduría Cuando Jesús se fue a orar y a ayunar No me dice la Biblia que lo publicó Ni lo anunció Dice que se separó durante cuarenta días A orar y a ayunar Solo Y no empezó a publicar Estoy en cuarenta días Alaba a Dios Usted me diría Bueno, era que no había teléfono No se lo La Biblia no registra que lo publicara Porque el mismo habló de la privacidad Que debe de tener nuestra vida de oración Y nuestra vida de intimidad con el Padre Cuando usted intima con el Padre Usted no tiene que publicarlo La gente se va a dar cuenta Que usted estuvo en el secreto con Él Sí, sí, sí Que cuando tú estás con Él Tú no tienes que decir que estuviste con Él Porque la misma presencia testifica Da testimonio de que estuviste en el secreto Porque apenas te paras aquí La palabra de Dios llena tu boca Apenas te paras aquí Dios empieza a moverse entre su pueblo Apenas te paras aquí Los enfermos se sanan Los endemoniados se liberan Las almas se convierten Alaba la gloria de Dios Diga conmigo la obediencia Otra vez la obediencia Es mejor Que el sacrificio Saúl no entendía eso Cuando Samuel le dijo Y que esos bramidos que yo oigo Y Él dijo Esas son vacas y ovejas Que hemos traído Para ofrecer A Jehová Dios Y Samuel le dijo ¿Y quién te dijo que haga ofrenda? ¿Quién te dijo que ofrende vacas y bueyes Y ovejas? Jehová te dijo Que no traigas nada Sí, pero eso es para Dios Sí, aunque sea para Dios Sí, porque hay gente que justifica Esto es para Dios Eso es una excusa barata Si usted está haciendo algo para Dios En desobediencia Mejor no lo haga Así que Samuel le tuvo que decir a Saúl Jehová se complace más en la obediencia Que en los muchos sacrificios ¿De qué te vale a ti ofrecer vacas, ovejas, bueyes? En desobediencia Tú Tu ofrenda no será acepta Porque lo que tú estás ofreciendo Lo creó Dios Y es de Dios No podemos darle nada a Dios Que no sea de Él Porque el de los recibidos de sus manos Es que le damos Alaba la gloria de Dios Alguien dale un aplauso al Señor Aleluya Así que Deuteronomio 28 1 dice Acontecerá Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios